Empresarios de la República de China del ramo automotriz y de energías renovables visitaron tierras tlaxcaltecas y sostuvieron un encuentro con la gobernadora electa Lorena Cuella, quien les presentó las ventajas que ofrece Tlaxcala para establecerse. La gobernadora electa indicó que la entidad cuenta con una amplia red carretera, complejos industriales, servicios y su mano de obra calificada. Además, señaló que existen condiciones favorables para el crecimiento del sector empresarial. Cerca de 50 trabajadores del Ayuntamiento de Ixtacuíxtla se manifestaron en contra de los supuestos desvíos de recursos realizados por el alcalde Rafael Zambrano. Indicaron que debido a esta situación dejarían sin pago retroactivo a los empleados afiliados al Sindicato 7 de Mayo, por lo que amenazaron con cerrar todas las calles con rumbo a la cabecera municipal. En el primer semestre de 2021, el delito de robo de hidrocarburo en Tlaxcala aumentó en 1.042%. El año pasado, en el mismo periodo, se detectaron 14 tomas clandestinas. Este año la cifra llegó a 160. De acuerdo con el reporte del Instituto para Gestión, Administración y Vinculación Municipal, Observatorio Ciudadano, de enero a junio, cada 27 horas con 23 minutos, se registró una nueva toma clandestina donde se extrajo el hidrocarburo. La Secretaría de Salud del Estado invita a los hombres tlaxcaltecas a participar en la jornada intensiva de vasectomía sin bisturí, que se realizará este 28 de agosto en los centros de salud urbanos de Tlaxcala y Apisaco. La dependencia indicó que con estas acciones se busca fomentar una paternidad responsable e involucrar a los hombres en las decisiones de planificación familiar. Monserrat Navedo, Noti 13.